muy buenas noches a todos soy jon ángel estamos en la clase número 39 de nuestro curso para esta clase entonces vamos a poner o a corear el material de las tejas de zinc de nuestra escena vamos a tapar aquí esta partecita con las tejas así que las vamos a llamar acá recuerden que todos lo tenemos en capas de manera muy organizada así que seleccionamos techo tejas de zinc y aquí ya salen las tejitas vamos a seleccionar solamente las tejas para poder trabajar cómodo seleccionamos clic derecho y le vamos a decir hi un select ok para no tener esto en isole selection sino solamente las tejas en el espacio y que todo el resto esté escondido miramos las tejas muy bien construidas muy sencillo creo que a estas tejas me faltó darles un poquito de grosor voy a seleccionarlas todas voy a seleccionar una sola voy a decirle clic derecho convertir en editable poly listo listo y ya que la tengo seleccionada voy a venir por acá vamos a decirle attach by list y selecciono todas las líneas shift y le digo attach listo ya las tengo todas juntas vale y ahora les voy a hacer char para poderle dar un poquito de espesor ahí perfecto creo que unos 3 milímetros unos 2 milímetros estaría bien listo ahora vamos a seleccionar aquí la teja vamos a abrir el Slay Material Editor como recién acabé de abrir el 3D Studio entonces se me va a demorar un poquito más en cargar el Slay Material Editor o sea, harto que no lo prendía ok, entonces vamos, vamos, listo ya cargó el Slay Material Editor y bueno, como aquí tenemos unas imágenes que ustedes van a encontrar en la carpeta de las referencias tenemos el material de SIM que podemos ver realmente material de SIM que es como un cromo un poquito pulido ahí te dejas de SIM que pues por el movimiento y los demás frotes se medio se rayan estos detalles de las rayas y demás no los vamos a hacer porque pues vamos a perder tiempo y por ahorita recuerden que continuamos con la dinámica de hacer materiales muy sencillos entonces voy a abrir el Material Editor vamos a mirar por aquí que es lo que tengo no me acuerdo, no me acuerdo la verdad, yo aplico que no manijas, aparador no vamos a crear un Material nuevo vamos a crear un VIRRIMaterial arrastramos el VIRRIMaterial vamos a cambiarle el nombre tejas de SIM de esas tejas de SIM tejas de SIM permítanme, así creo que se escribe sí, tejas de SIM en ese listo y vamos entonces a hacer por ahorita un cromo perfecto vamos a seleccionar el difuso en negro total bueno, ponérmelo en uno no hay negro total, recuerden vamos a ponerle un reflejo en un 250 y vamos a poner aquí las opciones para poder ver lo que estamos haciendo y vamos a decirle que tenga harto reflejo pero un poco difuso que tenga 0,8 listo diría que por ahorita un 85 estaría bien y pongamos aquí este en 40 el especular vamos a cambiar el VRDF a GGX igual creo que hay unos que se me han ido pasando a través del curso entonces cuando lleguemos ya empezar a probar ya con render para los materiales vamos a cambiarlos todos a GGX que es el nuevo VRDF del 2016 de la versión de 3D Studio que es un poquito más precisa que el resto ok, ahora ya que tengo el material hecho seleccionado obviamente si yo quiero pues ya saben puedo causarle arruguitas beticas lo que yo quiera selecciono aquí el objeto y el material y aplicamos listo por ahora pues veo por el especular que si tiene los reflejos así que me parece bien como está quedando aunque todavía no va a hacer pruebas me parece que ya está aceptable listo entonces voy a venir aquí voy a hacerle un high ojo no ups un gelito un poquito voy a bajarle acá un poquito a mi 3D Studio porque está muy elevado eso y listo ya tengo entonces las cejas de SIM y ahora vamos a venir otra vez por aquí y vamos a buscar la mesa retro que es una mesita que tengo por aquí esto esto es por acá que es vamos a mirar aquí en la mesita este palito se me quedó aquí debe ser de alguna de las capas que están congeladas vamos a congelar las tejas recuerden las seleccionamos clic derecho object properties le decimos display as box no show frozen ingredient bueno este ya no lo tiene y le decimos aquí que se congele listo y después vamos a mirar esto si vamos aquí a hacer un barrido miren estas mesitas estas sillitas tampoco están enfriadas vamos a enfriarlas enfriadas se termina está como muy chistoso vamos a seleccionar tanquitos clic derecho object properties show frozen ingredient ok y vamos a congelar listo ahora si hacemos un barrido cerramos clic derecho high on select y miramos entonces aquí tengo la mesa retro y las sillas estas sillas van en una fusión entre hierro y madera añejada aunque estas son pues sillas como normalitas miremos aquí que sillas tengo yo ah no si son sillas como normalitas con apliques en hierro entonces vamos a mirar nuestra imagen de referencia miren acá la tengo esta es nuestra imagen de referencia primero vamos a jugar acá con la mesa vamos a traer nuestra mesa isolate selection revisamos la mesa bueno entonces ven tiene un negro brillante pero es un es bastante mate mate aunque se dejan ver los especulares bien marcaditos los brillos esta ya es una versión un poquillo más eh anijada más vintage y no me acuerdo bien porque fue que hice la así con estas vainas acá en la mitad de la mesa bueno quizás como ese estilo madera me parece no me acuerdo realmente hace muchos meses fue que hice esto entonces perdón entonces vamos a vamos a reutilizar la madera perdón un poco de de gripa diría yo bueno entonces vamos a reutilizar algunos materiales que ya tenemos hechos abrimos el esquema material editor vamos a mirar si esto lo tengo como un grupo no esto lo tengo como un objeto entonces vamos a seleccionar lo que serían vamos a acercarnos vamos a separar esta pieza vamos a hacerle detash ok como un elemento muy importante esta pieza también vamos a hacerle un detash y el resto y el resto si puede continuar junta vale esta parte esta parte va a ser esta parte si bien que esta todo esa zona de como se dice de de moho y de de desgaste de óxido perdón entonces voy a seleccionar por aquí vamos a mirar que materiales puedo reciclar este material esta bastante sucio me puede llegar a servir pero creo que el material sin astro y mal de las lámparas siempre me puede servir más por su color a ver este material que es hierro vamos a traer este material que es el preciso que creamos hierro igual recuerden que todos los materiales están sujetos a modificación posterior vamos a hacer una copia del material lo traemos por aquí para seguir la construcción ordenada vamos a cambiarle el nombre y vamos a colocarle mesa retro slash hierro que son las puertas que van a tener hierro mesa retro retro ok ok retro hierro 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 listo voy a traer mi material para este lado y lo vamos a aplicar aplicamos listo esta partecita también creo que la voy a aplicar bueno aplicamos esta porque no ok esta ya la podemos cerrar si también también va también va con hierro y vamos a dejar que la parte de madera sea solamente estas tablitas de acá listo así que volvemos al material editor vamos a mirar a ver que maderilla tenemos por acá techo aparador miremos alguna madera que tengamos madera cajonera no madera sillón no madera de estantes creo que esto me podría servir vamos a seleccionar una sola vamos a seleccionar todo el multisodobjeto seleccionamos este que tiene un poquito más de contraste listo ya espero que se acuerden cómo es que se utiliza recuerden que acá tenemos múltiples piecillas ah no esto es una sola pieza no está separado bueno no importa vamos a eliminar todo esto aquí en el slay material editor eliminamos todo esto solo vamos a dejar un material y le vamos a colocar madera mesa madera mesa retro pasamos el slay material editor por aquí para poderlo ver bien y le vamos a decirle que se aplique nuestro material y que se vea en el viewport bueno ahí lo tengo aplicado pero no se alcanza a ver recuerden que tenemos entonces que mapear hacer un mapeo en modo caja ahí todavía sigo sin ver nada ah no estoy viendo las cosas de forma vertical y es horizontal entonces que voy a hacer voy a girar acá 90 grados mi material no lo estoy alcanzando a ver creo que la pantalla mía no me está colaborando mucho así que vamos a hacer una cosita vamos a seleccionar aquí el output en la imagen ¿verdad? seleccionamos la imagen y vamos a bajar hasta donde diga output output vamos a ponerle un poquito más de contraste voy acá a revisar la gama ok ya está en 2.2 1.1 ahora sí ya lo veo un poquito mejor y sí creo que ya está de forma horizontal listo salgo el isolate selection y acá vamos a hacer lo siguiente voy a seleccionar solamente mis sillitas estas incluidas isolate selection y aquí en las sillas vamos a separar estas dos piezas de las otras dos piezas les vamos a dar detach le digo que ok listo selecciono esta pieza y la voy a mapear le voy a decir que bueno delete esta pieza tiene que estar separada de la otra le digo detach ok la selecciono la mapeo lo mismo con esta la mapeo modo caja y este también la mapeo modo caja listo voy a seleccionar aquí ese material de madera y lo voy a aplicar listo ahí ya en teoría debió haber quedado aquí quedó bien y aquí quedó horizontal entonces selecciono lo vamos a rotar dentro del mapeo y lo vamos a rotar ahí ahora si ya quedó horizontal selecciono las paticas y voy a seleccionar el material de la mesa de hierro y lo aplico listo selecciono todo esto y le voy a hacer grupo silla o bueno hagamos una cosilla más bien vamos a seleccionar acá voy a decirle convertir en editable podemos ver si sirve una cosilla que estoy pensando a ver para que sea más fácil vamos a decirle attach attach hacemos que ok y attach y hacemos que ok vamos a venir por aquí y vamos a aplicarle aquí con 50 gotas listo ya nos creó el material vamos a seleccionar esta silla y vamos a aplicarle el material no no funcionó vamos a devolvernos y vamos a eliminar el material no funcionó hubiéramos marcado en el inicio con id hubiera sido más fácil pero bueno no lo hicimos así que nos toca a como lo hayamos hecho entonces miremos acá yo tengo tres sillitas lo único que voy a hacer ahora a ver a ver voy a hacer una copia por acá como instancia voy a girarla elimino es más rápido copiar y volver a ajustar los objetos a seleccionar objeto por objeto quitarle el material quitarle las piezas aplicarle el material es más rápido volver a acomodar los objetos listo no nos demoramos tanto muy bien a ver a ver vamos a primero a copiarlos todos bien rapidito rapidito una por aquí todos como instancias ok a ver shift copy por aquí otra vez shift copy listo y hacemos el último copy por acá abajo ok seleccionamos este lo vamos a rotar eliminamos el de atrás vamos aquí a es más creo que habían unas sillitas como con una variación porque estas tenían tres palitos bueno ya que si quieren lo cambian ya saben como hacerlo simplemente desagrupan o entran adentro del material y le ponen el ID listo los voy a bajar con estas sillitas bueno estas ya casi las voy a cambiar entonces a ver vamos a aplicar aquí el material uy creo que eliminé más de la cuenta dejas de ciencia y eliminamos de la cuenta y el de madera listo vamos a venir por aquí vamos a decirle que se desagrupe digo acá detash selecciono esta parte y le digo detash solamente a esta partecita detash listo seleccionare la parte trasera y le digo a esta que se aplique el material de hierro no de las tejas de ciencia a ver la gotas la acomodamos por acá la aplicamos listo grupo silla mesa retro aunque estas están en los estantes le hacemos una copia y señal le hacemos ok y giramos lista frontal para que estén en la misma altura sale prepara perspectiva y listo amigos entonces ya coloqué el material a mis tejas a mi mesa y a mis sillas retro voy a decirle acá hi un selector y le voy a decir que no y mira ya va quedando cada vez mucho mejor mire por acá si las sillitas quedaron bien si quedaron bastante bien voy a seleccionar entonces todas las mesas todas las mesas todas las sillas y la mesa y le voy a decir aquí object properties show frozen in gray y los congelamos digo que se me muestra listo ahora si pues cada vez ya vamos más avanzaditos en nuestra escena ya cada vez hay menos materiales que aplicar y por ahorita no sería nada más entonces recuerden amigos suscribirse y comentar dejarme sus opiniones recuerden que el proceso de materiales este es un proceso cuando yo trabajo rápido yo sé que este curso lleva mucho tiempo pero es un proceso que yo utilizo cuando trabajo muy rápido que es poner primero materiales así los que yo creo sin revisarlos con los renders y posteriormente simplemente hago una o dos pruebas y modifico los materiales que necesito vale este es un workflow que para mí me ha funcionado bastante bien que es el que yo les estoy enseñando si ustedes tienen un workflow diferente un paso a paso que ustedes de punto quieran que yo implemente o miran o crean que yo puedo utilizar o puedo adecuar a mi forma de trabajo y ustedes lo quieren compartir bienvenido sean me lo pueden dejar en los comentarios también si quieren dejar un world in progress lo que quieran me lo pueden dejar en la fanpage o aquí también me pueden mandar un correo electrónico que tienen el correo ahí en la descripción y bueno por ahorita no sería nada más yo me despido muy contento con el resultado hasta el momento soy John Angel nos vemos en la clase número 40 hasta luego chau chau Gracias por ver el video